Volví Llegó tu bachatero favorito mi amor Amor, estoy consciente que yo No fui el primero en tu vida Y que Cupido jugó a nuestro favor Y desvigó tu corazón Amor, no me interesa saber Quién compartió tu pasado Ya que muchos podrán haber probado Pero solo yo pude tocar lo sagrado Tu corazón fue mío primero Aunque tu cuerpo fue de todo el barrio Bendito aquel que pudo probarte No me importa lo pasado es pasado Tu corazón fue mío primero Aunque tu cuerpo fue de todo el barrio Bendito aquel que pudo probarte No, no importa lo pasado es pasado Aunque muchos quizás se habían tocado Pero nadie había notado Que es virgen tu corazón Airee Airee Ya, lo que bachata Bachateame Dominicang Style Let's go Si tú no vienes allá Tú no coges de swing Yo sé Yo sé y no me importa saber Que soy la burla del barrio Porque cupido me hizo el favor Y me entregó tu corazón Ya que muchos podrán haber probado Pero solo yo pude tocar lo sagrado Tu corazón fue mío primero Aunque tu cuerpo fue de todo el barrio Bendito aquel que pudo probarte No me importa lo pasado es pasado Tu corazón fue mío primero Aunque tu cuerpo fue de todo el barrio Bendito aquel que pudo probarte No, no importa lo pasado es pasado Aunque muchos quizás se habían tocado Pero nadie había notado Que es virgen tu corazón De todo el barrio 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 Yo creo que merece otro chin DJ Glass Let's go Baila, baila Yo lo cabrón Ok, ok, ok Dilo conmigo Manny Rock M.R.M.R.